Hay que invitar gente trendy, ¿no? Sí. A ver, ¿quién más anda de moda últimamente? Ah, mira, a ver, me voy a meter a tendencias, a ver quién está en tendencias. ¡Fofo! No, pues, historia chido, ¿no? Vamos a preguntarle cuál es su lado de la historia. Pues claro, porque para todo hay dos versiones. Oye, al final, ¿qué pasó con ese vato, chat? ¿Dijeron algún update? Según yo, ya salió el güey. Normal. Sí, la neta, o sea, no es por ser como de... De, hay que... No, 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 o sea, pero... Pues, güey, con la feria que mueve ese güey, los contactillos, todo el vato. Pues era más que yo que iba a salir luego, luego. Pues así pasa en este bello país. A ver, si lo juzgan como batillo riquillo de México, no se la van a hacer mucho de pedo. Pero si lo juzgan como influencer, que muchas noticias estaban diciendo que influencer, fofo, olala. Ahí sí se la van a meter dura, ¿eh? Pagó una indemnización. Ah, o sea, ya le pagó a la señora inclusive. Bueno, no sé, o sea, también no quiero que me canten aquí algo que a lo mejor y no echa. Si hasta no tener toda la información no vamos a andar de chismosos. Ah, pero viste la putiza que le metió a la señora. Se pasó de... Güey. O sea, literal, literal, yo dije, no, esa combinación era mi secreto. Ya la hizo pública. Jajaja, hijo de... No, la neta sí se pasó de... Yo pensé, dije, bueno, igual y se... Se alteraron los dos, la señora lo habrá empujado, le habrá dado una cachetada y el morro pues dice, pues tú me pegas, yo también te pego. Ajá. Estaba grabándole como el beneficio de la duda, pero no, le mete una p*** para ese papá borracho. O sea, yo el primer video que vi fue el de la señora y yo dije, ah, no, seguro el güey se acercó a su ventana y le metió un p*** allí, güey. Ajá. Pero luego ves el video tal cual de cómo se la madrea y es la señora bajándose a disculparse y asustada de que le empieza a gritar bien loco el güey y ya que se va a subir a su coche y se la agarra p***, güey. Sí, sí, sí. El enfermito de mi... No, 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 güey, está loco, güey. Lo que sé de cada quien no es como que nos enteramos ahora con esto que el güey, pues no está chido, o sea, que el güey está loquito, que el güey le vale, que güey es un de la p***, ¿sabes? O sea, esto no fue una llamada de atención, no fue un, ay, por fin todo el mundo... No, 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 ya se sabía, pero lo que me c*** es que he visto un chingo de gente, un chingo de gente así, que está ahorita de, no, es una m*** que no sé qué, pero son los mismos güeyes que yo más de una vez lo vi de, miren aquí con el fofo en el antro, chingas a tu p***. O sea, por güeyes así, por marcas que se acercaron ahí, aunque les valió todo lo demás, le dieron todavía más poder al p*** y ya se cree con los huevos de hacer eso. Exactamente. Que ojalá, ojalá esto lo tome como un aprendizaje, pero es una persona que lo dudo, la verdad. Güey, es que se estaba todo de risa ahí con la policía, güey. Oye, y a ver, a ver, ¿quién de todos tus amigos es el más vendido? Así, el más, más, más vendido. ¿Te refieres a que acepta mucho patrocinio? Sí, 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 sí. Pues tú no. No es cierto, güey, sí rechazo cosas de vez en cuando. Chat, ¿quién dirían que es de nuestro círculo? ¿Quién es el que más hace promos? Yo diría que yo con juegos, ahí sí me vale. El Barca, Barca no. Ah, bueno, ahorita con la Kislec sí como 40 marcas, ¿no? Pero es que cada uno le dio mil pesos, güey. Yo también tengo mayonesa Macormy, güey, si me van a pagar las calcetas, cabrón. No, es que yo no me puedo juntar con Roberto porque Roberto hace que se le saque lo m***o. Yo la verdad no puedo. Ay, 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 ay. También Rocío, eh. Rocío últimamente se vende mucho. ¿Quién más? ¿Qué pasa? ¿Qué traes? Nada, a ver qué sé. A ver, yo no es abajo. Sí, sí, muchas gracias a Big Pap Borrup por este fisioterapeuta. Increíble. Gracias por las tres horas que va a estar aquí el señor. Así solo nos pidieron meter un empaque de Big Pap Borrup como botarga de portero. Increíble. Ay, ay, ay. Viene enrogado al Barca comiendo mayonesa. Solo mayonesa porque no les patrocinó el mismo pan. En lugar de agua. Tú lo empezaste, yo le digo. No, Juan, siento que no se vende tanto, ¿eh? O sea, sí, sí tiene campañita seguido, pero... Sí, no, Juan no se vende tanto. No, no tanto. Antes sí, o sea, estuvo en su prime donde se vendía cada rato como que pasa, pero... Ah, cuando eran los 10 segundos, sí, ahí sí le valía. Como entre esa época y... Como antes de su prime prime así, cabrón de números. Y cuando nos abandonó. Ándale. Yo te digo, yo soy bien pero con juegos. A mí sí me vale madre. Mientras me pagan me vale. Sí, no debías, chav, este juego así que es como ajedrez, pero de dragón. Amigos, es que literalmente te están pagando por jugar un videojuego. Sí, 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 ¿quién dijo que no? O sea, ¿por qué no lo harías? Güey, yo la neta, yo no he promocionado algo que no use, ¿sabes? Los que sí no tienen moral con los patrocinios son Charlitos, por ejemplo, y El Churro, cabrón. Ah, sí, ese güey. No, es que hoy te voy a reaccionar a un día de casino. Así es, Chad, hoy es noche de terror, es lo que estamos haciendo. Noche de terror, Juan de Fortnite. Es lo que tenía de planes, pero se me fue el tiempo también. ¿Por qué? ¿Por qué qué, mi amor? Porque se te fue el tiempo. Es que yo platico mucho, güey. Entonces, como platico tanto, tanto, como tengo tantas cosas que decirle al mundo, de mi opinión, que es súper certera. Amigo, literalmente platicas de lo mismo. Te dije el otro día, nadie quiere saber de tu enésimo festival. No, no, ¿sabes de qué confío? Hoy me peleé con una política. ¿Por? Sí, porque estaban, este, o sea, iba yo pasando por la casa de mis abuelos en el coche y en eso veo que, este, estaban como, pues ahorita como es año de elecciones, traen sus pancartas o todo esto y luego pasan los candidatos por acá y pasan con, este, con banderitas y poniendo sus lonas y pasando según hablar con los vecinos y todo eso. Y yo pasé porque dije, como llega a la casa de mis abuelos y vean mis abuelos bien ahí contentos con sus banderitas porque estos güeyes llegaron ahí a aprovecharse. Entonces, ¿cuán, puto? Entonces, llegué así corriendo a ver qué pedo. Y, güey, ya había un cabrón, ya había un cabrón en el techo de la casa de mis abuelos a nada de colocar una pancarta. Así, ya estaba subido en el techo y yo así de, disculpe, este, ¿quién les autorizó? Y me la hizo de a pedo, no la política, sino como sus achichincles. Ajá. Me dijeron, pues, ¿tú qué eres aquí o qué? Y ahí sacó mi INE que tiene el domicilio de mis abuelos y yo. Y ya como, o sea, no me fui de ahí, estaba yo con mi mamá, pero ya sabes, yo de chingaquedito como de, si es que todos los políticos valen, si es que, o sea, ajá, ajá, así, hablando así y nada más como que se me quedaron viendo feíto. Y ya, ya nos vamos de aquí, pichisco y en clic, no sé qué, ya, por eso. Hoy estaba interesante, hoy no era nomás un festival. Hoy. Ya, mira la variedad. Oye, pero entonces, ¿no pusieron su pancartita? Su, no, 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 que se vean a la... Ah, no, porque aparte, güey, hasta dijeron, sí, la señora ya nos autorizó y yo chinga. Entonces me esperé a ver si mi abuelita había aceptado o no aceptó ni... Nomás me mintieron y ya querían colgar la pancarta por sus huevos. O sea, si, si, si llegan esos güeyes a su casa, chat, y no hay nadie que les abra, los güeyes por sus huevos colocan la pancarta en el lugar más imposible de quitar a la... Y es como para que digan de que, ah, miren, ese domicilio apoya a este partido, ¿no? Apoya a ese partido, ajá, ajá, ajá. Y obviamente, pues, es publicidad, güey. Claro. ¿Te hubieras pasado tus precios de política? Tú sí te dije que me ofrecieron el otro día, la neta sí me hubiera gustado si me hubieran dicho, un año libre de impuestos. Uf, pero chinguelas, comadre. No, no vale la pena. No ofrecen cosas chidas, no ofrecen cosas chidas. O sea, tú no ofrecen días por un año libre de impuestos. ¿Sabes todo lo que no declararía, güey? O sea, la verdad, la verdad, te lo juro, a mí me valía cuando no pagaba impuestos todo lo que pasaba en la ciudad y todo eso. Pero así, tu primera declaración de impuestos que das, güey, y ya estás viendo cómo hay un pinche va a caír con un odio, asco y repulsión de pinches, güey. Me pasa lo mismo, sí, sí. Para eso pago, me lleva la... Para eso paga, para que estos tengan escuela. No mames. Sí, no, 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 no. O sea, literal, sales afuera y ves una lata de así de basura y... ¿Quién no está recogiendo la basura? Para eso pago. Ah, pero esa es la vida, ¿no? La vida adulta. La vida de un crítico, diría yo. La vida de un crítico. A ver, adivina mi película favorita de Disney y Pixar, ¿vás? ¿Cómo? Adivina mi película favorita de Disney y Pixar, ¿vás? Wally. Wally no, no, bueno, sí me gusta Wally, pero no. Te doy dos chances más, o sea, tienes tres. Si das chance, te doy un premio, así, real, real, te doy un regalo. ¿Qué podría ser? ¿Toy Story? No, 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 no. Te alejaste, ¿eh? Te alejaste. ¿Voy a decir que es Ratatouille, tal vez? Sí, es Ratatouille, amor mío. No, mira, ahí te da tu premio, ¿eh? Pero es porque tú te haces mamar por eso, no porque... No, de verdad, o sea, tiene... Güey, no es mi culpa que cubra perfectamente las recetas de mi segunda nacionalidad, la francesa. Sobre aviso, no hay engaño. Y te voy a regalar sub en mi canal, güey. Eh, gracias por los cinco sub. ¿Qué te dije, güey? La verdad sí deja dinero, ¿eh? No, no es cierto. Ya que me enteré que tengo que volar a mi coach y también a toda mi familia, ya no está tan padre. ¿Qué hace esto, güey? ¿Cómo vas con ese pedo? Ando ahorita madreado de una costilla. Ah, sí, sí, sí. O sea, me metieron un p*** el otro día en un sparring, pero así justo yo estirando el brazo y un güey, pues sí se pasó un poquito de p*** ahí justo en las costillas. O sea, me dolió en el momento, güey, pero dije, nah, X, no pasa nada. Pero ya todo el fin de semana pasado y toda la semana que llevo me ha dolido al respirar, güey. O sea, sí, tomar aire duele. Y hoy fui a hacerme radiografías para ver si tenía como algo roto o algo así. Afortunadamente no. Pero yo creo que es más bien como algo del pulmón, ¿sabes? O sea, algo ya más interno. Porque si es a la hora de respirar, se me haría raro que fuera... O sea, si no es el güey, se me haría raro que no fuera otra cosa, ¿sabes? ¡Pero bien, bro! ¿Tu entrenador quién es? ¿Lo has presentado? Eh, sí. O sea, bueno, no he subido nada. Yo creo que mañana iba a subir algo. Pero justo tiene pelea el 4 de mayo. Se pelea en la pelea de Canelo. Ah, ok. O sea, él ya practicamos actualmente. Sí, sí, sí. Es un chavo. Tiene 23 años el güey. Tiene un chingo de TikTok y todo así de sus knockouts. ¿Cuándo en la pelea dijiste? El 4 de mayo. 4 de mayo. Oh, ok. Sí, sí, sí. ¡Eh, chalala en verlo! En Las Vegas. Es en Las Vegas, aparte. Sí, sí, sí. Y haz de cuenta que él, o sea, él y yo entrenamos juntos más bien. O sea, él me corrige errores y todo el pedo y así. El que me pone todas las rutinas, todo el desmadre, así es su papá que lo entrena a él. Oye, y te puedo preguntar, o sea, ¿a ellos le estás pagando o cómo es el deal con ellos? No, no, no le estoy pagando nada, literal. O sea, es cosa de que vayamos como moviéndonos juntos en los patrocinios ahí. Porque pues él tiene redes ahí más o menos grandecillas, todo el pedo así. Y moviéndonos juntos en ese pedo y pues también con... O sea, ¿cuál es la ganancia para él entrenarte, por así decirlo? Pues güey, la neta yo creo que sí es nombre chido saber que estás entrenando a alguien de la velada como boxeador que está ahorita ya metiéndose en peleas grandes, ¿sabes? Este hacierto prestigio chido. Entonces sí, 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 sí. Sí, o sea, la neta yo desde un inicio le dije, güey, yo sé que un entrenamiento así pues es caro, güey. O sea, dime de a cómo te doy. Y me dice, no, no te preocupes, güey. Nada más mejor luego hablamos ahí de con los patrocinios y nos vamos echando la manita en todo el pedo. Y sí, o sea, es eso. Sí, ya está a gusto. Sí, la neta todo ese pedo es gracias a un moderador mío. O sea, yo estaba como checando con un boxeador por allí que me quería entrenar, pero como que se hizo pendiente. El vato quería que yo fuera a su gimnasio y que entrenar con él una vez al mes. Y que todo ahí, aparte de entrenar con él, este que fuera ir a clases normales, ¿sabes? O sea, de que básico, principiante y así. Entonces dije, no, no me late tanto. Y uno de mis moderadores ahí, el Baico, fue con este güey que te digo a la prepa, de pura casualidad. Y le mandó un mensaje así, no que fueran mejores amigos o algo, pero le escribió así como de, oye, pues ve tanto en este pedo. Y le dijo, jalo, güey. Y pues ya, de ahí se armó el contacto. Ah, pues qué perro. Ah, güey, de hecho, o sea, no mi entrenador, pero o sea, uno de los que entrena con ellos, pues el que manoplea. Este, ese güey entrena gente en la cárcel, o sea, presos. Y pues ahí se hizo el contactillo para ir a boxear a la cárcel, o sea, para ir a entrenar yo a la cárcel y grabar un bloccito. Nomás me he tardado porque no me han dado los permisos y es un pedo sacar permisos para grabar ahí. Pero sí, sí, no lo he grabado por eso, chat, por los permisos. Ir sin grabar, no, hombre, papito, ¿cómo? Eh, pues a ver, ¿cómo te va? Ah, te van a meter una p***, pero va a estar bueno igual. Pues, güey, yo creo que para eso es la idea, ¿no? O sea, sería muy, a mi parte, sí, sí, voy a entrenar, pero no me peguen. Oye, ¿y por qué no haces una velada contra Fofo, güey? Porque, ah, bueno, pues ya con el permiso para la cárcel.